Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Gracias una vez más por estar en sintonía a través de este, su canal preferido en YouTube, Emel Alvear Cueto de Sport TV. Ya saben, como siempre, la invitación a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a cada uno de nuestros contenidos, y si te gustas, compártelo con todas tus amistades. Bueno, el tema de Julio Avelino Comezaña ha sido sin duda un tema para hablar desde La Guajira hasta el último rincón de Sudamérica. Es increíble cómo el técnico Colombo Uruguayo, en su décimo capítulo, ha sido emotivo de diferentes charlas, de diferentes opiniones, sean buenas o sean malas. Algunos dirán, malas porque no son de la región Caribe, malas porque no miran con buenos ojos el hecho de que un técnico, durante toda su historia, durante más de 40 años, en carrera profesional, haya dirigido un equipo en 10 veces, y haya inclusive impuesto un récord mundial. O malas porque aún no han logrado digerir la salida del técnico Juan Cruz Real. Buenas, obviamente, porque son de acá de la región Caribe, porque lo miran como el técnico apagafuego, porque lo miran como el técnico que tiene un verdadero don de grupo, como lo miran como un técnico capaz de poder sacar el barco a flote, poder llevarlo a buen puerto y poner a la afición rojiblanca, porque muchos así lo están soñando, no sólo con la final de la Copa Colombia, tendría que darse la eliminación ante Unión Magdalena, la eliminación de la Unión, perdón, mañana en la ciudad de Santa Marta, y también soñar con la final de la Liga Antimillonario. Inclusive, por ahí en la calle ya muchos hablan de que con Julio Comensaña se va a jugar dos finales y contra el mismo rival. Hablan de millonarios. Pero bueno, para las verdades es el tiempo. Yo voy a enfocarme en este editorial, en gran parte, por los datos suministrados a través del portal web diariodeportes.com, en cabeza de nuestro gran maestro Hugo Guillera. Está claro que los resultados de Cruz no fueron los esperados. Y eran dos los técnicos que estaban en carpeta para sacar el barco. Uno, Arturo Reyes, técnico actual del Barranquilla Fútbol Club, pero que no lo tomaron tan en serio para volver al onceno barranquillero porque está haciendo un trabajo magistral en la primera vez con el equipo lleno. En ese orden de ideas, ¿cuál era la otra persona indicada? Y que con registros históricos en mano lo respaldan y lo avalan? Bien, dame un nombre. No existe. Ese hombre es única y exclusivamente Julio Avelino Comensaña. Campeón en tres oportunidades, liga, los títulos en Copa Colombia y en Superliga, cinco en total, dan buena cuenta de un entrenador que es el que más ha ganado el onceno barranquillero. El que ha disfrutado finales, semifinales y que cualquiera como hombre de fútbol está expuesto a ganarlas o perderlas. Pero la apuesta sin duda de Julio Comensaña en esta ocasión no va a ser tan fácil como de pronto en algún momento se pudo haber pensado fueran las anteriores. De la última nómina, ojo con este dato, que dejó hace dos años, solo encontrará ocho jugadores más dos que regresaron, once nuevos y ocho juveniles. De equipo ganador se fueron veintidós y uno se retiró. Y el nivel sin duda de muchos es hoy terrible. Es, creo, en estos momentos, la persona más capacitada para asumir esta nueva misión. ¿Qué hubiera significado traer a otro técnico? Pensar sin duda en el próximo año. Porque dirá, bueno, me eliminaron esto y lo otro y esa nómina no la traje. Pero la experiencia tal cual marca que en situaciones adversas como la que actualmente vive el onceno o barranquillero, era la persona idónea como tal para asumir dicha responsabilidad. Que no te guste o que sí te guste, va, obviamente, acorde a lo que realmente tú quieres. Pero está claro que ante la situación tal cual como se presentó, era el hombre indicado para asumir las riendas del equipo. Ahora bien, ¿qué encontró Julio? De los que ganaron todo, diez en total. Viera, Inestrosa, Zambuesa, Serge, Biafara, Tutunendo, Rosero, Moreno, Didier, Cariaco González y Edwin C3. Regresaron dos, Carlos Baca y César Haider. Y nuevos con el profe, catorce en total, Omar Albornoz, Jorge Arias, Jesús Cabrera, Nilsson Castrillón, Nelson de Osa, el Dani Giraldo, Jason Gordillo, Jefferson Martínez, José Ortiz, Walmer Pacheco, John Freddy Pajoy, Iván Rossi, Fernando Uribe y Edwin Velasco. Hay ocho en divisiones menores de este equipo. Se fueron 23 rápidamente. James, Sánchez, Piedraíta Marlon, Urillo, Pico, Rangel, Teófilo, Mera, Gutiérrez, Germán, Fuentes, Cantillo, Rafa Pérez, Chunga, Escalante, Hernández, Torres, Matías Fernández, Narváez, Dita Borja, Fuentes, Cárdenas, Fontalbo y Vaz. Y con esa nómina, sin duda, uno también puede establecer cambios o relaciones en torno o comparaciones en torno a lo que dejó Cruz y en torno a lo que en su momento el profe Comezaña también dejó. Por ejemplo, el módulo táctico del profe en ese momento era del arquero, cuatro hombres en el fondo, dos volantes de primera línea, tres más adelantados y un hombre en punta. A diferencia de lo que viene o lo que venía planteando el técnico Cruz Real, que eran tres defensores centrales, cinco volantes, uno más adelantado y dos atacantes. Aquí lo que queda en medio del análisis es pensar en el futuro de julio décimo, por llamarlo así. Y lo cierto es que hay una necesidad imperiosa que es la de rescatar el espíritu combativo que desafortunadamente no se vio en las últimas jornadas y que provocaron la salida del entrenador argentino y al tiempo encontrar en lo futbolístico el camino perfecto para soñar con esa final en la Copa del Play y también meterse al grupo de los ocho y lograr también clasificar a la finalísima de la liga durante el mes de noviembre. Yo creo que Junior tiene la nómina. Si bien el presente de ellos no es bueno, nominalmente es un equipo que da talla en cualquier circunstancia, en cualquier competencia de nuestro país. Sería un descalabro pensar que le quede grande a este grupo de jugadores no poder alcanzar el objetivo finalizando este semestre. Soy un convencido de que la situación puede cambiar desde todo punto de vista. Si te gusta o no la llegada de Comezaña, si te gustó o no la salida del técnico Cruz Real, ya eso hace parte del mundo fútbol. Inclusive, aquí muchos pueden pensar que se habla tanto en las últimas 48 horas, se ha hablado tanto de Junior que nunca antes lo habían hecho. Pero qué bueno que ahora el equipo barranquillero sea el eje de atracción. Pero que lo sea por lo que viene. Que lo sea por la expectativa que va a generar Julio Comezaña en su décima era al frente del onceno barranquillero. Porque muchos de nosotros estamos convencidos del poder que tiene de manejo grupal que los técnicos anteriores no han tenido. Muchos dirán, pero lo que pasa es que deben sacar a Pulano. No, es que el tema pasa más por lo anímico y por trayectoria y por los últimos años. Creo que Comezaña es el hombre indicado. Habrá que esperar a partir de mañana, repito, en la ciudad de Santa Marta, si el cambio valió la pena y si las cosas pintan de una de un mejor color para el onceno tiburón. No hay que llorar sobre lo mojado. Las viudas que se olviden. Ahora una nueva etapa y esa es la que hay que apoyar de cara a lo que queremos. Ser campeones no solo en la Copa Colombia, sino en la Liga Betplay. Ya saben, como siempre, la invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que actives la campanilla de notificaciones, a que compartas cada uno de nuestros contenidos, a que le des like y si quieres también apoyarnos en el corazón con el signo peso, puedes dejarnos tu colaboración. Pendientes, porque Junior tiene cómo, tiene cómo y con qué recomponer el camino. ¡Adiós, chao, chao!